Yo creo que lo de hoy es algo revolucionario e innovador, esto no existe. Lo que vamos a plantear hoy aquí, existen derivaciones, cosas menos desarrolladas que las que vamos a plantear y yo creo que hoy damos un paso muy importante de la mano de Vodafone, agradezco esta experiencia pionera y piloto, como es la implantación y lo que vamos a hacer y uso de una domótica especial en hogares de las personas mayores que viven solas en la provincia. Hoy, primera fase experimental y piloto que vamos a desarrollar en los hogares de 20 mayores que viven solos en los municipios de Manilva y Torrox. Vamos a empezar por ahí y vamos a ver cómo funciona y yo estoy convencido que va a ser un éxito y lo tendremos que extender poco a poco por la provincia. La primera quincena de este mes que entra a través de nuestra web ya se han inscrito algunos voluntarios para acompañar a mayores, pero necesitamos muchos más. Yo, por tanto, hago un llamamiento a todos los malagueños que se inscriban en la web de la Diputación de Voluntariado para acompañar a personas mayores que dediquen un ratito de su tiempo a acompañar a personas mayores de la provincia de Málaga, porque realmente lo necesitamos. Lo que vamos a hacer en este piloto es desplegar varios tipos de sensores, distintos tipos de sensores en los domicilios de las personas seleccionadas, de tal forma que podamos controlar, por ejemplo, si hay fugas de agua a través de sensores que identifican esa fuga, fugas de gas, de CO2, también si hay movimiento o no hay movimiento en la casa. O sea, todo es muy parametrizable, de tal forma que, por ejemplo, pues puedes definir, oye, si durante dos horas por la mañana no se mueve nadie o durante un espacio de cuatro horas no ha habido ningún tipo de movimiento, pues lanzar una alarma. Una cosa que me acuerdo ahora y temblo, ahora no tengo nadie, ¿a quién llamo? El teléfono está lejos también de mí, estoy en el salón, muy malos recuerdos tengo. También, aunque tenga teléfono, no tengo familia, no tengo, mi marido se murió, no tengo hijos, no vive nadie. Ahora con esto veo esto y parece que ya tengo una familia grandísima. Ya me parece que estoy con gente, me emociono mucho, perdona, que me estoy emocionando a pensar de que voy a tener, que me caigo y que, pum, y que llamo, eso será maravilloso.